Un fondo de inversión es cuando un conjunto de personas invierten un dinero en común para obtener una rentabilidad. Y entonces ese dinero que quieren invertir en algo se lo dan a una persona especializada en inversiones que puede ser esta persona puede ser o sea este especialista puede ser una entidad bancaria o sea puede ser un banco o puede ser una entidad gestora y entonces este especialista lo que evidentemente quiere conseguir es la máxima rentabilidad o la máxima ganancia para ese grupo de inversores.